hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y en este caso hablando de algo que quizás muchos de ustedes no conocen que es un calentador de querosén yo la verdad de esto no tenía ni idea está bastante más grande no es algo que conocía ni que había usado y probablemente muchos de ustedes tampoco estén familiarizados con esto este modelo en específico es un calentador de querosén o parafina en distintos países se lo llama de distinta manera el combustible pero básicamente es eso es querosén en eeuu se lo conoce como k1 que es el querosén más más puro más limpio sin ningún agregado en algunos países lo venden como combustible como fuel de calefacción como combustible de calefacción si te pones a estudiar un poco incluso es el mismo combustible que usan los aviones usan querosén puro usan también k1 el jet a fuel el combustible de jet de avión es también querosén puro entonces eso sería lo mejor que puedes usar de hecho hay gente que compra cuando tienen acceso a algún algún aeropuerto local medio chiquito donde les vendan combustible de avión usan inclusive inclusive usan eso directamente acá que aparentemente la forma más barata de comprarlo pero bueno en definitiva es querosén cuanto más puro y cuanto más limpio mejor entonces cómo es que funciona esto bueno como se ve acá tenés un tanque donde lo llenas con el combustible y tenés una mecha sí que es una mecha redonda que sube por acá y lo vas quemando por ahí para el que no lo conoce es muy interesante tenés básicamente dos tipos tenés los de convección y los de radiación funcionan de manera similar en el hecho que queman querosén para calentar pero uno usa una lámpara y un elemento que emite como una luz más roja y otros emiten una luz más visible este modelo en particular es el kero sun moon lighter que es un modelo que hoy en día aunque no aunque les cueste creer hay gente que colecciona este tipo de cosas y este es un modelo que es que está bastante bastante caro porque es eso bueno porque es un modelo que hace varias cosas o sea por un lado emite calor que es la idea principal es para calefaccionar en un lugar frío tiene como este tubo de vidrio bastante grande y por la manera en la que quema el combustible emite mucha luz emite aproximadamente 300 lumens si es que me acuerdo por lo que decía el manual que encontré online pero emite bastante luz y además por arriba vos tenés los agujeritos para poner una pava o algo que querés calentar entonces lo podés usar todo esto que en definitiva con un aparato de estos conseguís calefaccionar conseguís iluminar y podés también hervir agua y cocinar entonces son muchas aplicaciones que tiene en especial para la gente que está interesada en supervivencia y preparacionismo son como cosas bastante esenciales y bastante esenciales en especial cuando tenés un corte de luz en un clima muy frío este vídeo lo hago porque bueno viendo todas las noticias que está pasando en texas donde un montón de gente que no estaba preparada para desastres en climas fríos se encuentran de golpe con que tienen un un frío fuera de lo común no que un clima para el que no están acostumbrados ni preparados les revientan tuberías se quedan sin luz estaba leyendo que bueno por el sistema que tienen ellos de la facturación de luz le subió la boleta de luz un 10 mil por ciento si 10 mil por ciento aumento en la boleta de luz entonces por más que tengas luz quizás ni siquiera la vas a poder pagar no cosas bueno de esas mucho no se termina entender pero bueno funciona así el sistema y es lo que tienen en definitiva este tipo de cosas a mí me fascina en especial para lo que es supervivencia en algún momento tuve como cuatro dando vueltas que no era una cosa muy popular en mi casa porque imagínate andar con cacharro de esto no es muy divertido para el que no le gusta mucho pero bueno hoy en día tengo dos tengo este que no me voy a desprender porque es algo que también tiene ya un valor medio costoso creo que andan como en 250 dólares o una cosa así no hay mucha gente que lo quiera pagar pero el que sí está interesado lo paga y contento este encima está en muy buen estado lo conseguí en una creo que lo compré a través de ebay o algo así que lo encontré medio de suerte en japón ya que lo estoy aburriendo con todo esto les cuento un poco más en japón esto es lo que se usa principalmente para calefaccionar cuando vos ves que en japón tienen toda la última tecnología etcétera ten en cuenta que en esos edificios y en japón hace frío en invierno o sea son climas bastante fríos sin embargo en los edificios en los departamentos usan este tipo de de calefacción usan un calentador de kerosene hay unos que son un poquitito más modernos que tienen un encendido automático pero estos todavía son muy populares de hecho estos los kerosene están hechos en japón y por eso son costosos porque están hechos muy bien entonces cómo es que funciona esto tenés la mecha que viene por acá adentro si la subís y la bajas con esta vueltita acá tenés ahí como una un medidor que te dice cuánto combustible tenés por acá lo rellena directamente y como sabrás en japón tienen muchos sismos por lo cual tiene un pequeño nivel ves de costado que en el caso de que esto se mueva accidentalmente por cuando la mecha está levantada si está en esa posición está levantado está encendido y esto se tumba se dispara automáticamente un mecanismo que lo que hace es apagar directamente el calentador y el kerosene por sí solo no quema no es como la nafta o el alcohol el kerosene le tiras un fósforo y no enciende entonces esto incluso en un terremoto donde se está literalmente cayendo un edificio se apagaría solo y sería seguro y bueno y efectivamente es lo que terminan usando tiene un montón de estas cositas el detalle de construcción está está todo muy bien hecho me llama la atención a la bolita como para que veas el nivel no que esté nivelado y que no esté fuera de nivel para que no se te accione esto en el momento que se sale ese circulito dispara el mecanismo de seguridad también tiene un sistema de baterías de costado para que lo puedas encender directamente con un par de pilas que a mí nunca me terminó de convencer nunca encontré uno de estos que ande muy bien pero en teoría vos lo que podrías hacer es encenderlo directamente con la le ponen las dos pilas ahí ves como lo moví se mueve el nivel y apretas así y tiene como una una resistencia que te enciende directamente usando una pila o sea esto no necesita ningún tipo de luz pero aunque no tengas pilas aunque no tengas baterías para para encenderlo con un fósforo o un encendedor lo acercas y también lo puedes encender bueno todo medio bien por ahora pero cómo funciona bueno ya le puse un poco de un poquitito nada más de kerosene solamente para demostrarlo tenés que esperar aproximadamente una hora que se moje bien la mecha y que suba este modelo está usando ahora una mecha de fibra de vidrio que es bastante más resistente que las tradicionales mechas de algodón la mecha de fibra de vidrio la puede dejar que se queme y que se apague en la mecha de algodón tenés que sacarle el combustible porque si se empieza a quemar se te quema directamente la mecha no pasa nada pero arruinas la mecha cuando se queda sin combustible la mecha de fibra de vidrio puede dejar que se apague sola así que dejamos esto un segundito y después seguimos viendo cómo funciona entonces así es como se lo ve funcionando como viste lo encendí con un encendedor de estos que son un poco más largos estos están buenos, los clippers son recargables, están buenos para este tipo de cosas, incluso también para fogatas asado, cualquier cosa que tengas que encender es un poquito más práctico que el encendedor normal así que tenerlo en cuenta pero bueno, una vez que está encendido funciona así como viste lo encendí afuera encenderlo quizás no hace falta tanto pero si definitivamente cuando lo apagás probablemente lo querés sacar afuera porque un poquito de al estar todavía caliente hace un poquito de olor, entonces cuando lo apagás o incluso cuando lo encendés a veces lo querés dejar que se caliente o se enfríe afuera así no tenés olor adentro de la casa hay gente, si sos extremadamente sensible y estás en un lugar muy cerrado puede ser que el tema del olor te moleste un poquitito yo la verdad es que lo usé varias veces y a mi en particular no me molesta es más, me resulta agradable el tema del calorcito que hace me da una sensación casi como de fogatita silencioso también esa es otra ventaja yo lo veo mucho más versátil que lo que sería andar con un generador de nafta usando gasolina es mucho más complejo gasta muchísimo más, esto es mucho más eficiente en especial si lo que querés es calefaccionar y si lo que querés si lo que querés es calefaccionar y cocinar esto es definitivamente muchísimo más eficiente y para una situación como lo que se está dando en Texas incluso tener un generador quizás no o un grupo electrógeno quizás no es tan conveniente porque lo tenés un montón de tiempo apagado no lo usás y el día que lo necesitas quizás ni siquiera anda porque no lo estuviste haciendo el mantenimiento debido son máquinas mucho más complejas esto es extremadamente simple es un tanque de combustible con una mecha como ves ilumina bastante bien vos pensá cuando no tenés luz cuando no tenés nada te estás cagando de frío estás en una situación horrible gente que se murió congelada esto simplemente lo podés tener guardado sin usar durante años un par de bidones de querosén te duran años y años y no le pasa nada el querosén que estoy usando ahora debe tener como 4 o 5 años nada funciona sin problema lo más bien entonces es algo mucho más sencillo mucho más confiable lo único precaución si obviamente el tema del combustible si bien no es como nafta es mucho más seguro es como si fuera un aceite casi igual un mínimo de cuidado tenés que tener esto lo veo seguro incluso para tener en un edificio en un departamento hay gente que le gusta mucho el tema de la leña a mí también me encanta una cocina tipo esta de hierro con leña una cocina de campo están geniales pero bueno necesitas una instalación completamente distinta esto no te ocupa nada esto es en una caja en el placar y un par de bidones en alguna en algún galponcito afuera para no tenerlo dentro de la casa si no querés que también lo podés tener dentro de la casa tampoco hay ningún problema pero esto es mucho más simple y como se usa en Japón en edificios vos también lo podés tener en un edificio y si se corta la luz y hace frío esto lo usás para calefaccionar tira bastante calor creo que andan entre 10.000 y 20.000 BTU o sea las unidades de calor más o menos andan por ahí calefacciona o sea en un clima muy muy frío te estoy hablando de 15-20 grados bajo cero quizás van a tener que estar todos en una misma habitación como tratando de conservar el calor pero está a mí me encanta a mí me parece que es una solución genial yo la verdad que no lo conocía cuando me enteré de esto como me suele pasar a mí cuando me enteré me empiezo a obsesionar con las cosas y me terminé comprando el Aladdin viejo inglés creo que tuve como 2 o 3 Aladdin que los había arreglado había comprado uno que estaba en perfecto estado estaba buenísimo es un poco me arrepiento de haberme lo sacado encima pero bueno este es el que más me gusta este y el otro el de Corona también está muy bien que es con ese calor radiante pero la única precaución eso sí tené en cuenta que necesitas ventilación porque esto está quemando ¿no? está quemando es una llama que tenés en un lugar cerrado necesitás la ventana un poquitito abierta y lo que yo te diría comprate también un detector de monóxido de carbono por las dudas con que dejes una ventana un poquito abierta un poquito un pelito abierta una ventana que circule algo de aire ya está bien te diría que si lo dejas en un pasillo en una casa más o menos grande hay suficiente ventilación pero bueno el detector de monóxido de carbono me parece esencial y algo de ventilación tenés que tener más allá de eso creo que es lo más creo que es por lejos lo más simple y lo más básico para cubrir el aspecto de calor de calefacción en especial en climas extremos en lugares donde están climas extremos fríos pero no solo eso para la gente que vive por ejemplo en un lugar como Texas que no se esperaban una cosa así de golpe hay una ola o uno de estos vortex de frío que no te lo esperás esto para mí no tenés que tener igual me parece que es esencial voy a dejar el link para no este sino algunas copias parecidos a este que están en Amazon si lo encontrar lo podrás comprar si estás en Estados Unidos viendo este video voy a dejar el link pero probablemente estén agotados tenerlo en cuenta para la próxima cuando lo puedas comprar te compras alguno de estos a veces lo encontrás como cuando lo venden en garage sales en ventas de garage este tipo de cosas a veces los venden baratos cada vez más difícil porque la gente los aprecia se los guarda y bueno andan en eso creo que son entre 100 y 200 dólares dependiendo del modelo que estés buscando pero nada gente esto es un calentador de 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 kerosene o parafina incluso diésel le podrías echar pero el diésel es un poco más oloroso y bueno nos dejo con esto nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense chau